¡Halo, hallo! Ich bin Thomas y hoy les quiero hablar sobre algo que aunque por un lado facilita la estructura para aprender una lengua extranjera, por otro lado también pienso que crea frustración en ustedes a la hora de aprender dicha lengua. En este caso el alemán. Me refiero al nivel de idiomas en el marco europeo, A1, A2, B1, B2, C1… Pienso que es algo que ayuda mucho a la hora de estandarizar la forma de aprender y enseñar los diferentes idiomas en las escuelas europeas, pero pienso que algunos estudiantes se obsesan con eso, de tal manera de que pierden la perspectiva de por qué están aprendiendo alemán. En mi opinión solo hay una situación en la cual es importante tener un nivel oficial oficial en un certificado de alemán. Cuando necesitas algo de una institución que requiere un nivel específico comprobado por un certificado. Por ejemplo, si para un visado te exigen un nivel mínimo A1 de alemán, pues te toca tomar algún examen para comprobarlo, como me pasó a mí. Si para entrar a una universidad te exigen un nivel B2 de alemán que tengas que demostrar con algún certificado, por ejemplo, fuera de estos casos yo tengo diferentes niveles para aprender alemán, los cuales deben ser definidos por ti mismo según tus objetivos con el alemán. Claro que si mi objetivo es estudiar alemán para pasar exámenes en alemán, pues entonces lo más importante para mí será aprobar cada examen de nivel según el marco europeo. ¿Cuál es mi nivel de alemán? Según mi certificado B1. Porque el curso que hice lo llegué hasta el B1, ya que no tenía ni dinero ni más tiempo para más cursos. Y necesitaba mínimo ese nivel por escrito para algunas documentaciones que tenía que hacer en ese entonces. A partir de allí yo continué aprendiendo por mi cuenta en la realidad, al día a día, en la calle, con las personas. Porque fuera de situaciones oficiales en las que alguna institución lo requiera, un certificado de nivel no te sirve para mucho más. Si tú aplicas a un trabajo en alemán y en el currículum pones que tienes un nivel B2, por ejemplo, y envías copias del certificado con tus papeles, a lo mejor a la persona encargada no tiene idea de qué tan alto es ese nivel de alemán. Y solo va a poder comprobar si tu alemán es tan bueno como para trabajar allí al entrevistarte, ya sea en persona o por teléfono. Yo me enfoco en niveles de alemán para la vida diaria en Alemania. Por ejemplo, cuando empecé a tener conversaciones más largas en alemán sin recurrir al inglés o al español, cuando eras capaz de hablar alemán estando estresado o estando enojado significó que alcancé otro nivel. Cuando vi mi primera película en alemán y entendí la mayor parte, fue también otro nivel para mí. Esos niveles personales me han motivado más con el alemán. Que si mi certificado dice A1 o C1 porque aunque un curso de nivel C1 todos lo terminen, eso no quiere decir que a la hora de la verdad todos los estudiantes pueden hablar alemán de igual manera. Si estás conversando en alemán y hay algo que no entiendes, no le vas a decir PERO MI DIPLOMA DICE QUE MI NIVEL ES C2. No. Simplemente te tienes que defender en alemán. Lo que yo quiero es que ustedes no se sientan mal si están en un curso de alemán y sienten que sus compañeros saben más o si no pueden tomar algún curso oficial pero aprender alemán solos sin saber su nivel oficial como me pasó a mí antes de empezar con mi curso y luego de terminarlo. Por ejemplo, actualmente yo noto que cuando estoy en un grupo grande, digamos 8 personas, todos hablando alemán y un lugar ruidoso, después de 3 o 4 horas ya yo estoy medio cansado de hablar alemán. Yo quiero llegar a un nivel en el que después de hablar alemán por tantas horas en estas situaciones yo me sienta menos cansado. También quiero escribir todavía más rápido en alemán sin tener que revisar tanto lo que escribo para corregir errores. Esos son los niveles personales en los que yo estoy trabajando actualmente para mejorar mi alemán y no tiene nada que ver con el marco europeo. Así que anímense a aprender alemán como sea sin importar qué nivel su certificado o sin importar si tienen un dicho certificado o no. Quiero que todos lleguemos a aprender alemán hasta el nivel F4. Das ist alles für heute. Vielen Dank. Síganme en Instagram como TomasDerProfe. Y... Cheers! Y... Y...